En este vídeo os quiero enseñar cómo tejer un vestido para un bautizo o cualquier otra festividad. Para ello necesitamos en total cuatro rollos de lana. Yo utilizo otro color para el ribete al final, por lo que necesitaremos tres rollos de color rosa clarito y otro blanco. La lana es de la marca Drops y se llama Baby Alpaca Silk, un ganchillo de 3,5 milímetros, una aguja de lana, unas tijeras y además un metro, imperdibles y tres botones. Después de haber tejido la parte del vestido por encima de las mangas en el primer vídeo, os voy a enseñar en esta segunda parte cómo tejer la parte delantera y trasera. Primero volvemos a introducir el ganchillo y cogemos nuestra labor. Juntamos ambos extremos mediante una cadeneta. A partir de ahora seguimos tejiendo en anillos. Trabajamos un anillo en puntos bajos hasta volver a llegar al principio. Por debajo de las mangas también trabajamos un punto debajo dentro de cada cadeneta. Acabamos este anillo con una cadeneta en el primer punto y con un total de 116 puntos. Luego tiramos un poquito del hilo para no deshacer los últimos puntos y volvemos a coger dos imperdibles. A partir de aquí contamos 29 puntos. Colocamos el primer marcador en el punto número 30. Volvemos a contar 29 puntos hacia el otro lado a partir del centro de la trasera. Aquí también colocamos un marcador en el 30º punto. Ahora volvemos a introducir el hilo y comenzamos el siguiente anillo con tres cadenetas. Vamos a trabajar un punto alto en cada punto bajo del anillo anterior. De momento vamos a ignorar los marcadores. 115 y 116 Acabamos este anillo con una cadeneta en la tercera cadeneta del principio. Vamos a seguir tejiendo alternando entre anillos de puntos bajos y de puntos altos, como ya lo hemos hecho en el primer vídeo. Repetimos ambas vueltas hasta que hayamos tejido 2 centímetros, contados a partir de la marca. El número de puntos debiera quedar en 116. Hemos tejido 2 centímetros, contados a partir del marcador. El último anillo era una vuelta de puntos altos. Vamos a trabajar entonces un anillo de puntos bajos. Para ello comenzamos con una cadeneta. A continuación damos 29 puntos bajos. De esta manera deberíamos alcanzar la altura del marcador. Hemos alcanzado la primera marca. Vamos a aumentar el número de puntos justo a la derecha y a la izquierda del marcador. Quiere decir que vamos a trabajar dos puntos bajos en total en este punto. Uno y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora tejemos un punto bajo. Y otros dos puntos bajos en el próximo punto. Después volvemos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al segundo marcador. Cuando hemos llegado a la segunda marca procedemos igual que en la primera. Tejemos respectivamente dos puntos bajos en el punto a la izquierda y en la derecha del marcador. Damos un punto bajo en el punto justo por encima de él. Luego otro punto bajo. Y otros dos. Seguimos dando puntos bajos hasta que hayamos acabado el anillo. Este anillo también lo terminamos con una cadeneta en la cadeneta del principio. Tiro un poco del hilo. Ahora voy a cambiar la posición de ambos marcadores colocándolos en la vuelta actual. Si queréis hacer lo mismo tened en cuenta marcar exactamente el punto en medio, o sea, entre los puntos bajos dobles. Seguimos tejiendo alternando entre puntos altos y puntos bajos como de costumbre, hasta llegar a 3 centímetros contados desde este marcador. No aumentamos el número de puntos y nos quedamos en un total de 120 puntos por anillo. He tejido ahora 3 anillos de puntos altos y 2 de puntos bajos desde la marca. Son un poco más de 3 centímetros. En el siguiente anillo también trabajamos 4 puntos bajos alrededor del marcador por debajo de las axilas. El siguiente anillo lo comenzamos con una cadeneta y trabajamos a continuación puntos bajos hasta alcanzar más o menos la altura de la marca. Hemos alcanzado más o menos la altura del marcador. No importa si no es el punto exacto. Volvemos a dar 2 puntos bajos en el punto antes del marcador. Seguimos con un punto bajo en el próximo punto. Y otros 2 puntos bajos en el punto siguiente. Tejemos de nuevo un punto bajo en cada punto hasta llegar hasta el segundo marcador. Aquí también hemos llegado hasta la segunda marca. Aquí nos imaginamos una línea recta hacia arriba y trabajamos otra vez 2 puntos bajos en el punto antes del marcador. Damos un punto bajo en el punto por encima de la marca y otros 2 puntos bajos. Seguimos con un punto bajo en cada punto. El último. Hemos llegado a 124 puntos. Luego una cadeneta en la cadeneta del principio. Este es el aspecto que tiene nuestra labor. Vamos a seguir ahora trabajando como antes, alternando siempre entre anillos de puntos altos y de puntos bajos. Vamos a dejar el marcador donde está ahora mismo y repetimos los anillos hasta alcanzar una altura total de 21 centímetros a partir de la marca. Después de cada 3 centímetros, es decir, después de cada 3 anillos de puntos altos y 2 anillos de puntos bajos, tejemos un anillo de puntos bajos en el que damos de nuevo 2 puntos antes y después de cada marca. Bueno, ya ha pasado algo de tiempo y nuestro vestido ya ha crecido un poco. Tenemos 8 marcadores a cada lado, a una distancia de 3 centímetros entre cada uno de ellos. Yo he obtenido una altura total de aproximadamente 22 centímetros. El objetivo debiera ser alcanzar como mínimo los 21 centímetros. El último anillo era uno de puntos bajos, en el que hemos duplicado los 4 puntos por debajo de las axilas. Hemos llegado a un número total de 148 puntos. En el siguiente anillo tejemos puntos altos. Comenzamos para ello con 3 cadanetas. 148. Acabamos este anillo con una cadeneta en la tercera cadeneta del principio. El siguiente anillo lo comenzamos con una cadeneta. Va a ser otra vuelta de puntos bajos en la que vamos a duplicar respectivamente un punto a la izquierda y a la derecha a la altura del marcador. Tejemos primero puntos bajos hasta la marca. Luego damos 2 puntos bajos en total en el punto por encima del marcador. Seguimos con un punto bajo en cada punto hasta la siguiente marca. Llegado al otro lado vamos a trabajar aquí también 2 puntos bajos en el punto por encima del marcador. Y siguen de nuevo puntos bajos hasta el final del anillo. Cerramos este anillo con una cadeneta en la cadeneta del principio. En el siguiente vídeo os explico cómo tejer el ribete del vestido. Cerramos este anillo con un apetito y así nos conremos de unos pastillas.